La Amazonía Ecuatoriana, rodeada de ríos y selva, guarda en sus entrañas lugares de insólita belleza. En la provincia del Napo, está el Tena. Es aquí donde se emprende una aventura amazónica de manos de el popular Chagra. En una reserva de vida salvaje, casualmente tuvimos la oportunidad de ver una anaconda que acababa de ser rescatada de manos de los comuneros quienes querían sacrificarla. Su tamaño sorprendió a muchos entendidos, ya que sobrepasaba los 6 metros de longitud. Otro atractivo son las legendarias cavernas de Jumandi, a la cual es necesario ingresar con guías para mayor seguridad. Para quienes desean sentir la adrenalina, los deportes extremos es una muy buena opción, ya que hay varios niveles en los rápidos para novatos y profesionales. Eso sí, cumpliendo todas las normas de seguridad. La gastronomía propia del lugar abre el apetito a quienes pasan por frente a los populares maizos. Todos estos atractivos hacen del Tena un destino turístico paradisiaco, que espera para este feriado con agrado y amabilidad. A turistas nacionales y extranjeros. Desde el Tena, provincia del Napo, Miguel Campo Verde, 24 horas. A turistas nacionales y extranjeros.